Hola, bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y el día de hoy, ya que estamos todavía en este mes del principio de año, quisiera hablarte un poquito de la combinación de alimentos, si es que ya estás llevando una dieta o todavía estás planeando qué comer y cómo comerlo, creo que estos tips te van a ayudar. Empezamos con que tienes que observarte primero que nada, qué es lo que sientes después de comer, cómo te sientes al haber ingerido lo que comiste, eso es muy importante, también es muy importante que cheques tu lengua al amanecer, cómo amanece tu lengua, si está muy blanca, si hay saliva pegajosa, si tu saliva está clara y hay suficiente humedad en ella, es muy importante que cheques tu lengua ya que la lengua nos va a hablar mucho de cómo estamos por dentro. También es muy importante que observes cómo son tus evacuaciones, cómo es tu sueño y otra de las cosas, cómo te sientes, si te sientes inflamado, pesado, con energía, ligero, etcétera, etcétera. Es muy importante que te observes para poder observar cuál es la dieta ideal para ti. De ahí, algo que también te va a ayudar mucho es cuando consumes los alimentos, observar cómo te había dicho, cómo te sientes, pero sobre todo las frutas y verduras que son excelentes en nutrientes y que nuestro cuerpo las necesita, son también fáciles de digerir para nuestro cuerpo y así rápidamente observar los nutrientes que obtenemos de ellos. Es muy importante que las combinaciones en las frutas las lleves dulces con dulces o dulces con neutras, así como también frutas ácidas con frutas ácidas o frutas neutras. Para darnos un ejemplo más o menos de lo que vienen siendo, una fruta neutra totalmente es la manzana de todos los colores. La manzana la puedes combinar con frutas dulces o ácidas, como lo son, por ejemplo, si hablamos de dulce, la papaya, el plátano, la pera, la sandía, aunque bueno, en cuestiones a sandías y melones es mucho mejor si los consumen solos, pero pues bueno, mientras sean dulces también se pueden combinar con frutas neutras. Las frutas ácidas vienen siendo el limón, la naranja, la fresa, el kiwi, el chavocano, la piña, hay variedad de frutas ácidas que solamente se pueden combinar con lo ácido o como te mencionaba, las frutas neutras como lo son hasta ahorita una de las mejores, la manzana. Las uvas también entran en las dulces, entonces tú ahí ve observando y si tienes dudas aquí te vamos quitando un poquito de esas dudas, claro que sí. Y pues bueno, eso es en cuestión de frutas, las verduras regularmente se pueden combinar con todo. Hay un jugo muy específico que mucha gente utiliza que es la zanahoria con la naranja y déjame decirte que es una bomba para tu estómago, sobre todo si tienes úlcera, si tienes úlcera gástrica o sufres de gastritis, créeme que esta combinación es muy fuerte y lo que hará es que esa gastritis se haga más grande. Así que evita combinar la zanahoria con la naranja y de ahí en más las verduras casi se pueden combinar con todo. Algo muy importante son las legumbres y las leguminosas. Estas son una bomba de dolor, sobre todo para los signos de aire o el dosha bata. Las legumbres o leguminosas para que no te hagan tanto daño tienen que ser remojadas por lo menos 12 horas. Por ejemplo, los borjoles es muy importante que lleven un remojo de 8 a 12 horas anteriormente. Los remojas, quitas el agua porque los remojaste y luego ya los pones a cocer. Esto ayudará a que lo meteorizante que tienen los voljoles te disminuya. Ya de ahí hay otras cosas, puedes ponerles una cabecita de ajo o unas ramitas de orégano y eso ayudará a que lo explosivo de las legumbres sea menor. Y también entre ellos entran las lentejas, los garbanzos, las habas, incluyendo nueces y almendras. Las nueces y almendras también se remojan y sobre todo las almendras que en su cáscara llevan mucho mercurio. Es muy bueno que lo remotes, le quites la cáscara y luego las dejes secando para que ya las tengas ahí guardadas cuando las vayas a utilizar. Es muy importante que no revuelvas la fruta con ningún otro alimento, a menos que sea verduras como hablamos antes. La fruta se fermenta si le revuelves otras cosas como harinas, almidones, carnes, lácteos. Se va a fermentar en tu estómago y eso va a provocar inflamación y que te sientas pesado, que te caiga no muy bien, incluso hasta que subas de peso. Así que ten mucho cuidado de no revolver la fruta, de preferencia con nada más que con verduras. Y si acaso le pones algún tipo de cereal, ten mucho cuidado que no sea, que lleve almidón, un cereal sin almidón y de preferencia que no lleve lácteos. Yo sé que hay un preparado biónicos que lleva al lácteo y pues es riquísimo, pero corres ese riesgo de que se fermente en tu cuerpo. También es muy importante conocer o saber que la proteína de origen animal sobre todo no se debe de revolver con nada a menos que sean verduras. Las verduras son muy neutras y esas sí las puedes revolver con cualquier tipo de alimento, pero el origen animal de preferencia, el único cereal que lo puedes revolver es con un cereal que no lleve almidón, como por ejemplo el maíz o la tortilla de maíz, verduras y eso sería todo. Es muy importante también que los quesos o los lácteos los revuelvas solamente con cereales sin almidón, ya que si haces lo contrario, como te menciono, corres ese gran riesgo de sentirte inflamado, de que el alimento se fermente y que todo el tiempo te sientas pesado y no te caiga bien. Por ejemplo, el huevo con nopales, el huevo con champiñones, también cae bien. Las proteínas de origen vegetal, como lo vienen siendo las leguminosas, los cereales, es muy importante que hagas esa mezcla de, por ejemplo, frijoles con arroz ya remojado, que se le quite el almidón, con quinoa, lentejas y frijoles, todo ese tipo de combinaciones te va a dar una proteína de alto valor biológico y que rápido se absorba en tu cuerpo. Si no consumes carne o quieres dejar de consumir, es muy importante que revuelvas los granos, como te mencionaba, frijoles con arroz, lentejas, con frijoles, con quinoa. Tú observa todo ese tipo de granos con los que puedes revolver y que te sepa rico, claro, porque si no sabe rico, pues no te va a gustar y vas a querer dejarlo a un lado, pero tienen que revolverse. Si lo haces con carne, como te mencionaba, cuida que no lleve almidón para que no sufras de ese tipo de inflamaciones. Espero que esta información te haya gustado. No olvides compartirla, suscribirte, darle like y comentar para saber cómo te está yendo, si esta información te ha sido de beneficio y hay algo más que quieras saber. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.